Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Mis amigos, sean nuevamente bienvenidos a este tu canal de noticias. Te contamos que sin ningún respeto han tratado la intimidad de Trump, al aceptar la Cámara de Representantes exponer a la luz pública, las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, podrían publicarse en los próximos días siguiendo una línea demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Patriotas, todavía no está claro exactamente cuándo la información fiscal de Trump estará disponible para el público o si las presentaciones del expresidente se darán a conocer antes del día de Navidad, que tiene este lugar domingo. Sin embargo, un informe resumido de 29 páginas publicadas por el Comité de Medios y Arbitrios reveló que el IRS aparentemente no realizó una auditoría obligatoria de las declaraciones de impuestos de Trump de manera oportuna. Desde 1977, se requiere que el IRS audite los impuestos de un presidente en ejercicio, pero el comité afirmó el martes que la agencia había iniciado una auditoría de Trump el mismo día en 2019 que el presidente Richard Neal escribió al IRS solicitando las declaraciones de impuestos de Trump. El 3 de abril de 2019, el presidente de arroba basement CMT, Richard Neal, escribió al IRS para solicitar las declaraciones de impuestos de Trump como parte de la supervisión de nuestro Comité de la Auditoría Obligatoria del IRS de las Declaraciones de Impuestos Presidenciales, tuitó el representante demócrata Don Behr, miembro del comité. El mismo día, el IRS inició su primera auditoría de las declaraciones de impuestos de Donald Trump, agregó Behr. No hay nada que sugiera que Trump o los miembros de su administración estuvieron involucrados en la decisión del IRS. En su informe, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara describió el proceso obligatorio de auditoría de los impuestos del presidente como inactivo, en el mejor de los casos. Y tú dime qué opinas.